¡Feliz cumpleaños! ¡Despierta! 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 ¿Sabéis qué día es hoy? ¿No? ¡Felicidades! ¡Golidas! 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 ¡Sorpresa! ¡Chachi! Hay globos, campardas y, sobre todo, mi... y mi tarta. ¡Dachán! ¡Oh! ¡Pero si tenés tres velitas! ¿Eh? ¡No es una hija de las paredes! ¡Pós! ¡Papá, papá, papá! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh. ¡Uf! ¡Uf! Oh. No me gusta este cumple. Que sí, si lo vamos a pasar muy bien. No, porque no hay tarta y no puedo soplar mis tres velitas. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! ¡Gorros, varillas, cuencos! ¡No se puede celebrar un cumpleaños sin tarta! Es que yo quería soplar mis tres velitas. Y por eso vamos a hacer la mejor tarta del mundo. ¡Eh! ¡Esa harina es nuestra! ¡Hay que batir la masa hasta que parezca nieve! ¡Venga, a batir! ¡Eso no es un micrófono! ¡Mira! ¡Oh! ¡Parecen mocos! ¡Bah! ¡Eh! ¡Que es mi cumple! ¡Yo también quiero jugar! ¡Pelea de comida! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Rar! ¡Chicos! ¡Lo de hoy ha sido muy... ¡Divertido! Pero sigo sin tener tarta. ¡Es verdad! ¡Tenemos que hacer una tarta! ¡Ser pasteleros mola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Colitas! ¿Estás lista? ¡Sí! Te presentamos la mejor tarta del... ¡Tu tarta! ¡Es, es muy, muy chachi! ¡Y tiene tres velitas! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, sopla las velas! ¿Queréis soplar conmigo? ¡Una, y dos, y tres! ¡Qué día más guay! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Pastelera!